vamos a comenzar ahora con la sesión número 2 y aquí ya vamos a comenzar a ver algunas herramientas por no decir tal vez casi la mayoría de estas están aquí arriba en el campo de trabajo en el campo de espacio básico sí entonces primero que nada vamos a rotar esta vista así un poco para poder visualizar todos los elementos que vamos bien entonces primero que nada vamos a comenzar con la opción de box ya puedes escribir tu teclado box enter y listo nos dice pica una primera esquina muy bien esta esquina pica otra esquina pero yo quiero que sea a ver yo quiero que sea aquí a ver bien si te das cuenta esta es la primera esquina digamos de un rectángulo y esta otra esquina sería el otro lado de otro rectángulo se me ocurre aquí listo ahora me dice ingresa una altura puede ser positiva o negativa que pasa si yo pongo 30 y tras cuenta como lo ha creado hacia arriba visual conceptual y mira es efectivamente un sólido ya vamos a hacerlo aquí nuevamente mira box dije aquí ahora hacia aquí y ahora hacia abajo menos 10 y mira ya está roto la vista me doy cuenta que efectivamente se ha creado el box hacia abajo con una distancia negativa y aquí el box hacia arriba con una distancia positiva y también es que se ve aquí como una pequeña grilla eso corresponde al al plano x y no por eso me ayudo lo roto hacia 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 digamos una vista desde abajo entonces la grilla se aplica a este sólido en cambio si yo lo veo desde arriba la grilla se aplica como tú has visto esta opción es bastante simple no mira voy a borrar esto escribo si no voy a crear tal vez un rectángulo así o sea si yo quiero controlar esto del box entonces yo podría crear un rectángulo con dimensiones establecidas que te parece si yo creo un rectángulo de dimensiones de enter si a ver aquí escribo tal vez un 40 de ancho por un 20 de alto clic y mira ya se creó esto entonces mira yo voy a opción de box clic aquí me exige en una esquina luego en la otra y aquí puedo configurar como 8 crear un una un box en base a partir de un rectángulo pero ojo solamente creado o mejor dicho he usado como ayuda los snaps de ese rectángulo si me voy a crear hasta una distancia verde 20 ya hay visual x para que para poder visualizar digamos es como una vista transparente si mira voy a mover esto y mira aquí está mi poli línea inicial ya es decir como te dije solamente yo he usado los snaps de esa línea mejor dicho me ha ayudado con los con los snaps de este rectángulo para poder crear este box y bien así de simple es este comando pox bien vamos a continuar ahora con el siguiente comando el siguiente comando es el bueno lo que vamos a ver es el tema del cilindro ya para eso el alias de ese comando es si él mira no en el comando quiz no si el sil de cilindro bien mira entonces elijo enter veamos que nos pide este comando ya donde se pica un punto central o si no con esas tres opciones primero vamos a trabajar con las opciones que te muestren autocad ya centro especifico ahora un radio este radio puede ser diámetro o simplemente radio no en este caso me pide radios yo puedo cambiar diámetros y así vamos a poner diámetro ya vamos a poner tal vez un diámetro a ver de 20 y ahora lo que me pide es una distancia en el eje z o una altura recuerda puede ser positiva o negativa vamos a ver tal vez 20 y mira ya está hacia arriba nuevamente cilindros si el ente aquí ahora vamos a poner radio radio a ver cuánto habíamos puesto contigo hemos puesto aquí no recuerdo ahora vamos a poner radio 10 ya radio 10 aclaró aquí no puesto diámetro 20 no entonces aquí si pongo radio 10 bueno va a ser exactamente lo mismo que habíamos obtenido con esto del del box a ver ahora vamos a curiosear un poco más en las otras herramientas que tiene esto de cilindro bien a ver si el enter vamos a poner la opción de tres puntos ya que se pica primer punto aquí segundo punto a ver yo quiero a ver puedo quitar el f8 si yo deseo me lo puedo aplicar donde yo quiera se me ocurre tal vez aquí y el tercer punto me va a dirigir el tamaño de todo este círculo si vamos a dejarlo a ver aquí y de igual manera luego me pide una altura no como tú sabes vamos a poner vamos a poner solamente 10 positivo hacia arriba esa opción de cilindro no te permite crear tal vez un cilindro muy con dimensiones muy establecidas no por lo cual creo que la opción más más práctica sería en la cual te pide radio o diámetro y puntos entre no pero igual continuamos curioseando si el enter veamos ahora dos puntos ya el primer punto y el segundo va a indicarme el diámetro si a ver yo voy a hacerle clic a ver para esto yo voy a crear un rectángulo y vamos a dar una pequeña aplicación ya o ese enter vamos a darle tal vez mid creo que mid nomás ya no es mira silt enter si dos puntos de aquí hacia aquí y bien simplemente una dimensión no tal vez 30 como te has visto esta opción de dos puntos puede ser más práctica cuando tienes cuando tú tal vez quieres crear un cilindro dentro de una figura no y puedes ayudarte con los stats es una opción muy práctica bien continuemos silt enter a ver vamos a ver la opción de tangente tangente radio bien para eso yo voy a crear aquí mira dos polilíneas así esto ya hemos visto en lo que es una creación de círculos mira silt enter tangente tangente radios clica aquí mira primer tramo te quiero que sea tangente a este luego tangente a este otro y ahora un radio especifica radio bien aquí estamos en el radio mínimo que te parece si le pongo tal vez 40 enter y mira es decir te acuerdas que aquí se mostraba creo 29 puntos tantos ese radio mínimo si obviamente tú debes ingresar s o radios mayores bien ahora de igual manera mira me está pidiendo el eje no me está pidiendo mejor dicho dimensiones no vamos a ponerle tal vez 45 ahí mira si a ver nuevamente silt veamos la última opción de eliptical clic aquí bien a ver mira vamos a especificar un punto si un punto centro vamos a especificar aquí luego recuerdas el tema de creación de elipses que se crea primero un eje y luego el otro aquí vamos a hacer exactamente lo que vamos a mirar vamos a hacer clic aquí digamos aquí y tenemos el final de este de este eje o sea se ha creado un eje no ahora mira yo alejo yo alejo o acerco y se crea la elipse no vamos a ponerle tal vez aquí y ahora de igual manera vamos a poner a ver 20 10 tal vez ya esto se podría complementar muy bien con un rectángulo mira vamos a poner las dimensiones a ver un 40 de ancho y un 20 de alto así vamos a crear esto aquí para esto yo necesito medio medio no medio medio y ahí voy a crear la elipse mira mi snap hasta ahí en el medio no hay problema si voy a crear mi eje en base a estos dos puntos si y aquí yo puedo jugar con el ancho entonces el otro eje sería hasta aquí y ahí si tengo ya una elipse en base a un rectángulo ya creado entonces aquí voy a ponerle tal vez 10 y voy a puedo acotar para ver cuánto 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 es digamos la distancia entre eje y eje aquí sería 40 y aquí obviamente sería 20 ¿no? y listo esta es la otra herramienta de elipse bien vamos SILD ENTER ¿qué más tenemos? ya no tenemos solamente eso ahora vamos a crear una elipse por para la primera opción básica entonces vamos a hacer un punto aquí un radio de 15 ENTER y hacia arriba aquí quiero que veamos esto vamos a elegir la opción de dos puntos ¿sí? especifica primer punto vamos a ponerlo aquí luego un segundo punto es decir lo que estoy especificando aquí es una distancia mira a ver se me ocurre hasta a ver si no voy a decirlo de nuevo voy a crear una línea que mide tal vez unos 20 ¿ya? y para que veas cómo sirve esto de esta manera te va a quedar más claro mira SIL ENTER punto centro radio vamos a ponerle 10 ahora mira dos puntos ¿sí? dos puntos clic vamos a activar mi snap punto final de aquí hacia aquí ¿ya? yo quiero saber cuánto mide esto de altura pues pásenme puedo crear un 3D poly que vaya de aquí hacia aquí a ver vamos a crear a ver vamos a activar tal vez el cercano el cercano y el perpendicular creo que me sería útil entonces creamos aquí subimos hacia aquí mire nuevamente 3D PO de aquí hacia aquí mire mira cómo mi snap está cambiando perpendicular clic aquí listos elijo esto elijo esto el 3D poly y mire tiene una longitud de 20 y es la misma longitud con la que yo creé esta línea recuerda que esta línea ¿cuánto mide? 20 ¿sí? entonces de esa manera se trabaja esta opción de dos puntos bien trabajemos a ver otro más cilindro cil, enter clic aquí vamos a ponerle radio 10 otra vez ahora vamos a colocar la opción de axis end point botón F8 como en este caso mira el cilindro yo puedo crearlo hacia cualquier eje mira este es el eje X este es el eje Z mejor dicho este es el eje Y y este es el eje Z este sería X también X, X Y, Y, Z, Z entonces mira puedo crearlo hacia aquí tal vez hasta ahí pero nuevamente esto de rota esto este cilindro también ¿cómo se podría obtener? con 3D rotating ¿sí? recuerda aquí está y mira puedo obtener exactamente lo mismo ¿ya? entonces esta última opción del eje del eje final fácilmente se puede lograr con otros comandos que ya hemos visto anteriormente pero bueno entonces hasta aquí todas las variantes que se pueden encontrar en lo que es el comando cilinder o cilindro muy bien ahora veamos otro otro comandito ¿sí? ahora vamos a ver el comando cono o bueno en inglés sería cone cone bien entonces el nombre del comando sería simplemente esto ¿sí? el digitamos a ver visual 2 ahora sí a ver entonces te decía ¿no? con cone enter bien bien este comando es muy parecido al cilindro ya vas a ver porque mira aquí tenemos nos pide exactamente un punto base un punto centro que diga ya va a ser mira primero entonces punto centro clica aquí ahora me dice vamos a cambiar la vista visual x para que se vean los sólidos ya así nuevamente enter punto base un radio de 20 enter y ahora simplemente nos pide una altura puede ser positiva o negativa a ver positiva ¿qué te parece si le pongo tal vez 30? ¿sí? ahí está a ver creemos otro con una altura negativa y con un radio más pequeño radio 10 y ahora negativo ya menos 20 y mira roto esto y mira un cono hacia arriba y otro hacia abajo esta es la opción siendo la más práctica en la que tú picas un punto centro un radio y una altura ¿sí? bien entonces ahora pasemos al siguiente mira con con enter bien aquí tenemos la opción de tres puntos exactamente lo mismo que nos viste en el video de cilindro clica aquí primer punto luego el eje mira clica aquí y ahora puedo con el tercer clic yo puedo ver qué tan grande quiero que sea mi cono hasta aquí 15 y listo ya para la otra opción debemos crear un rectángulo así os enter vamos a desactivar esto voy a ponerle mit bien con dos puntos y aquí hacia aquí nuevamente altura positiva o negativa tal vez 10 sencillo ves como te he dado cuenta exactamente lo mismo que cilindro bien ahora pasemos al siguiente a ver qué otra opción tenemos a tangente tangente radio bien entonces nuevamente dos polilíneas así y ahora cono enter tangente tangente radio primer punto tangente este segundo punto tangente este el radio quiero que sea tal vez 15 enter ya a ver a ver esperen 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 a ver nuevamente creo que fue radio muy grande me parece a ver de aquí hacia aquí vamos a ponerle 10 sí creo que era bastante grande el radio por eso se ha pasado a este otro lado ya de igual manera aquí mira una distancia hacia arriba en cuanto a la altura no ponerle menos 5 ya lo rotamos y vemos cómo está quedando bien a ver qué otra opción más tenemos esto como te digo exactamente lo de cilindro estamos repitiendo casi todo vamos a la opción de eliptical para eso que ha sido bueno el rectangulito con dimensiones 40 y 20 ahí está entonces listo cono eliptical vamos a crear estos dos tramos van a ser nuestros ejes y luego hacia aquí vamos a crear el segundo eje clic y ahora igual a distancia hacia arriba o hacia abajo vamos a colocar letales 15 distancia positiva si bien ahora pasemos a ver qué otra opción tenemos en cono ya hemos visto todo esto de aquí ahora vamos exactamente lo mismo que hemos visto hace un momento en cilindro mira PL voy a crear una línea tal vez de 15 15 unidades ahí y mira cono enter clic aquí radio 10 y altura quiero que sea por dos puntos mira activo mi snap mi snap que diga aquí sería punto final de aquí hacia aquí bien hacia ahí creo sería bien listo si y obviamente eso tiene una altura de 20 bueno de 20 o cuánto he creado esto a ver creo que es 20 no 15 15 unidades tiene de altura esto bien qué más a ver bueno si quiero ver la dimensión a ver cómo podría ser la verdad nunca he intentado vamos a estar curiosos tal vez con un snap centro o centro geométrico y punto final 3D poly clic aquí aquí claro ya tengo esta línea ahí está ya elegí la 3D poly voy aquí a propiedades y mira tiene 15 de longitud vaya efectivamente tiene la dimensión que se le ha dado aquí a ver vamos a ver la otra opción de cono a ver vamos a colocar 10 nuevamente ahora mira aquí tengo la opción de eje mira eso te permite rotar mira hacia cualquier lado hacia aquí ojo bueno si tienes que presionar el F8 sería hacia el X o hacia hacia todo el X o hacia el Y o hacia arriba o hacia abajo pero si tú lo quitas quitas el F8 mira mira cómo rota ¿sí? con F8 sin F8 bien vamos a poner F8 vamos a hacerlo hacia aquí listo a ver ahora la última opción la opción nueva propia del cono mira cono clic aquí el radio de 10 ahora mira aquí voy a poner radio superior top radio clic aquí lo que estoy lo que voy a especificar aquí es el radio superior de este cono es decir digamos el cono va a comenzar con el radio de 10 luego va a subir y aquí va a tener otro radio ¿ya? recuerda que el de abajo fue 10 pues yo quiero que ahora tenga un radio de 5 enter y mira ahora me pide nuevamente la altura o también puedo darle por dos puntos o eje vamos a darle tal vez una distancia de 40 ¿sí? entonces el círculo de aquí tiene radio 5 y el de abajo tiene 10 y aquí hay un altura total de 40 ¿ya? como ustedes viste este comando es exactamente lo mismo que el cilindro exactamente tiene todas las mismas opciones bueno es cierto esta última ¿no? de dos radios pero bien entonces espero que te haya quedado claro el uso de este comando cono muy bien entonces ahora pegamos el comando esfera ¿ya? esto también es muy similar nuevamente a lo que hemos visto en cono y hemos visto en cilindro ¿sí? entonces para ingresar a este comando presentamos el alias SPH esfera ¿listo? mira aquí me dice pica un punto centro bien yo quiero este y ahora simplemente pica o mejor dicho elige un radio ¿ya? yo voy a elegir un radio tal vez de se me ocurre a 10 enter y listo mira ya está la esfera recuerda que yo estoy en la vista X-Ray actualmente si pongo 2 que es de 2 wheelframe entonces solamente mi esfera se vería así ¿no? como un conjunto de círculos nada más vamos a regresar visual X esta vista como te digo esta vista es la vista que más me agrada ¿sí? te das cuenta también este círculo se ha creado justo en el plano X lleno por eso es que tanto hacia arriba como hacia abajo se ha dibujado la esfera bien pasemos a otra opción mira esfera nuevamente SPH también se puede crear por 3 puntos que es lo que hemos visto hace un momento mira 3 puntos clic un primer punto el segundo punto digamos que sea aquí y el tercero permite crear el círculo agrandarlo o hacerlo más pequeño ¿sí? podemos que ahí ahí podría estar bien luego el siguiente si voy a necesitar un pequeño rectángulo de 40 por 20 para utilizarlo mira voy a usar mi snap de punto medio SPH enter dos puntos clic de aquí hacia a ver cuánto cuánto medía esto 20 creo una esfera de radio 10 o diámetro 20 que es lo mismo bien este comando es bastante sencillo como estás viendo vamos a ver otra opción a tangente tangente entonces lo mismo mira vamos a crear un pequeño arco quito el F8 entonces vamos a SPH enter tangente 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 1 tangente 2 y simplemente digito un radio a ver aquí es nuevamente y mira ahí está si yo lo veo en planta quedaría así ¿no? bien entonces nos faltaría a ver ya tenemos SPH por tres opciones tangente tangente punto ah bueno y claro mira cuando yo hago SPH mira hago clic y aquí yo puedo especificar diámetro tal vez un diámetro de 30 tal vez recuerda que un diámetro de 30 equivale a un de radio de 10 exactamente lo mismo o sea puedo crear una esfera por un radio por un diámetro por tres puntos por dos puntos y finalmente tangente tangente y el radio de esta esfera como tú has visto es un comando bastante sencillo bien pasemos entonces al siguiente el cual sería el comando pirámide ¿ya? para esto vamos entonces a usar el comando el alis del comando es PYR PIR ENTER mira vamos a comenzar utilizando las opciones que se ven aquí ya es decir primero picamos un punto centro ¿ya? y mira luego me está pidiendo un radio a ver se me ocurre tal vez un radio de 20 ENTER y mira ya creen entonces la pirámide y ahora nuevamente me pide una distancia a una altura que sería o bien positiva o bien negativa vamos a colocarle una altura de 20 ¿ya? ahí está bien ahora vamos a crear un círculo de un radio de 20 y vamos a utilizar esta pirámide aquí ya para ver algunas más opciones de sus configuraciones PIR ENTER ah pero claro antes voy a activar el snap de centro ¿si? entonces PYPIR voy aquí mira ahora quiero que mi centro sea esta ¿ya? ahora yo que radio te dije te dije 20 ¿verdad? entonces voy a colocar 20 y mira el radio es digamos es externo al círculo ¿no? o también conocido también conocido como circunscrito ¿ya? y aquí nuevamente puedo elegir el tema de una altura vamos a colocarle tal vez 20 un poco más alto 30 ¿ya? ahora este mismo círculo yo voy a copiarlo mira ahí se lo selecciono copiar hacia este lado nuevamente ahora yo voy a hacerlo inscrito mira clic aquí ahora mira aquí está la opción de inscrito entonces voy a colocar en este círculo de radio 20 vamos a colocarle 15 ¿sí? esas son las dos diferencias en cuanto a pirámides puede ser si es conscrito o inscrito bien ahora para la siguiente aplicación yo voy a crear una poli línea de longitud 20 ¿sí? ¿por qué? porque aquí te voy a aplicar eso de dos puntos para la altura mira PIR ENTER clic aquí vamos a colocarle 15 de radio y ahora altura voy a colocar dos puntos mira voy a activar mi snap que me sirve de aquí hacia aquí y listo esto tiene una altura de 20 bien otra opción a ver PIRAMIDE vamos a colocar clic aquí radio 15 otra vez vamos a colocar ahora Eje X Y Z vamos a colocarlo hacia el hacia el X bien ahí a ver veamos si tenemos alguna opción más PIRAMIDE aquí 15 ah claro y radio superior ya mira aquí le has puesto 15 de radio ¿no? entonces ¿qué te parece si yo creo un radio superior pero ahora a este radio yo le pongo tal vez 5 ya 5 ENTER y mira ahora una altura de cuánto a ver tal vez de 10 ENTER y mira entonces el anterior tiene un radio de 15 y el de superior y la base superior tiene un radio de 5 ya vamos a crear a ver aquí un círculo si podemos crear justo vamos a poner radio 5 a ver no 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 vamos a este si no me equivoco es circunscrito a un círculo de 5 y entonces vamos a crear una polilínea de aquí hacia aquí vamos a comprobar que efectivamente es un círculo de esto que diga inscrito que diga inscrito a un círculo de radio 5 ya vamos a revisar eso nuevamente a ver vamos a dejarlo vamos a dejar a ver 15 nuevamente en la opción de arriba vamos a colocarle 5 ah ya entonces no puedo cambiar la parte de arriba si te das cuenta o sea la parte de arriba yo pensé que se podía tal vez ponerlo circunscrito ¿no? te das cuenta de que solo tiene una opción que es la que se muestra aquí es decir el círculo la base está dentro de este círculo de radio 5 bien bueno es importante tener en cuenta eso tal vez si tú quieres crear algún sólido con estas dimensiones pero bueno vamos a darle a ver a ver que más tenemos que hacer aquí a ver bien a ver veamos pier vamos a ver ahora edge bordes ya entonces especifico un primer borde yo quiero que sea este un segundo borde quiero que sea este y ahora simplemente damos una altura ¿no? tal vez un 20 a ver para esto vamos a crear un rectángulo ¿ya? un rectángulo creo que estaría mucho más claro dimensiones bueno tal vez que sea un cuadrado 20 por 20 ¿sí? ahora sí vamos a usar nuevamente el comando pier edge de aquí hacia aquí estaría bien entonces aquí yo ya controlé las dimensiones si date cuenta yo controlé las dimensiones de esta pirámide ¿ya? vamos a colocarle 10 ¿sí? a ver veamos que otra opción tenemos pier enter sides entonces aquí puedo yo ingresar el número de lados ¿qué te parece si yo ahora ingreso a ver sin no tres lados a ver tres lados clic aquí y mira es esto o sea te muestra exactamente todas las opciones que hemos visto antes puedes poner circunscrito puedes poner vamos a dejarlo un radio verde de 20 ¿ya? y ahora hacia arriba o hacia abajo ¿no? de igual manera y mira incluso aquí están todas las mismas opciones que hemos visto para la altura dos puntos o tal vez elegir un eje o tal vez darle un radio en la parte superior ¿ya? aquí vamos a colocar simplemente 15 a ver y listo ¿ya? y bien entonces hasta aquí entonces este comando pirante muy bien ahora continuemos con otro comando este comando ya se va a encontrar aquí en la parte mira yo he cambiado el espacio modeling y aquí tenemos en la pestaña home aquí tenemos este comando polisolid ¿ya? bien entonces mira vamos a entrar a este comando pso polisolid enter mira vamos a crear voy a hacer clic aquí luego aquí clic de manera libre pongamos hasta ahí ya escape hemos hecho enter y mira lo que acabo de crear mira lo que acabo de crear si he creado he creado un eje y a partir de que se ha creado bueno un sólido con un ancho determinado que es el de aquí lo rotamos este ancho determinado este ancho determinado debe tener si no me equivoco 5 creo vamos a ver 5 ¿sí? y la altura la puedo averiguar con un 3 de poli desde aquí hasta aquí elijo la polilínea está ahí dibujada esa es la polilínea tiene una altura de 80 bien entonces el comando tiene una configuración digamos estándar o inicial de 5 de ancho y 80 de alto ¿ya? entonces eso vamos a cambiar mira vamos a dejarlo ese ahí es un trazo inicial nuevamente pso enter mira voy aquí a la opción de aquí tengo incluso mira aquí arriba se está mostrando mira cómo se ha creado esto mira altura 80 grosor 5 y justificación centro es lo que vamos a ver ahora mira ¿qué te parece si yo ahora creo con una altura de 20? ¿sí? y ahora en grosor mira aquí dice que el grosor que estaba antes era 5 entonces ¿qué te parece si le pongo 2? déjalo en centro entonces mira yo ya configuro yo ya hice mis cambios mira clic aquí clic aquí 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 y aquí enter termino todo ahora voy a cuotar esto para que veas que efectivamente tiene una longitud de bueno un ancho de 2 y la altura debe ser 20 ¿verdad? aquí creo una por línea ¿sí? propiedades y me has tenido un alto de 20 ¿ya? entonces de esa manera se puede configurar ahora este comando polisolid también se puede crear a partir de un objeto entonces para ello yo voy a crear aquí una polilínea así de hecho voy a crear una copia de este aquí y una copia de ambos sobre sí mismo ¿por qué? porque voy a explicarte eso de justificación y además cómo crear a partir de un objeto mira voy a eso es nuevamente pso enter mira objeto voy a objeto ¿sí? elijo esta polilínea y mira ya me ha creado todo pero recuerdas que habían dos líneas o mejor si yo creé una copia de la polilínea que usé como base entonces esa polilínea es la que está aquí adentro es decir mira este es el sólido ¿verdad? pero adentro está una línea que está en el centro y eso demuestra que efectivamente el justificado está en el centro es decir a partir de esta línea que es el centro lo toman con un eje y se crea el polisólido ahora mira aquí voy a cambiarle voy a ponerle este un color tal vez verde ¿sí? y a la otra un color rojo bien aquí hay dos líneas ¿ya? entonces mira voy a crear el polisólido voy a crear el polisólido pso enter voy a cambiar el justificado voy a ponerle a ver voy a ponerle derecha solamente se cambio mira aquí te dice altura 20 grosor 2 y justificado a la derecha entonces elijo aquí objeto voy aquí y mira enter vamos yo escape ya tengo todo pero mi polilínea roja ahí está te das cuenta vamos a rotar aquí a ver si aquí puedo verla a ver si no logro verla vamos a ver si puedo enviar esto dr back enviarlo atrás a ver o tal vez con la vista vs 2 ah si aquí está mucho mejor te recuerdas que yo le puse derecha verdad entonces mira derecha si esto lo he tomado aquí como este lado derecho por eso es que desnice de la polilínea hacia la derecha 2 unidades ¿no? y bueno luego 20 de altura y bueno aquí también la sorpresa es que ha tomado el color de mi polilínea ¿no? eso también quería explicarte o sea mira la polilínea verde en este momento ya no existe mira borra esta línea roja y ya no existe la polilínea verde es por ello que yo aquí también creé una copia para demostrar también eso o sea de que la línea que tú uses simplemente la elimina y la vuelve completamente un sólido es por ello que aquí nuevamente te menciono que la polilínea que estaba de color verde ahora el sólido que se ha creado a partir de esa polilínea es un sólido de color verde visual conceptual para que veas ahí te das cuenta ¿no? visual tal vez realistic también ¿sí? bien vamos a regresar a la vista 2D entonces estas son las herramientas y configuraciones respecto a este comando polisol muy bien entonces vamos a continuar ahora con un nuevo comandito en este caso vamos a ver el que te permite bueno el que es llamado torus ¿no? y en sí pues se asemeja a la forma de una rosquilla ¿ya? vamos a crear ese sólido mira es muy parecido a lo que hemos visto antes ya el tema de de cilindro tema de cono muy parecido mira ¿cuál es su abreviatura? claro sus teclas de abreviatura o acceso rápido sería tor enter bien miren incluso aquí se muestra eso de tres puntos dos puntos y targente targente radio es decir es como un círculo sencillo mira nos dice especifica el centro del un punto central bien yo quiero que sea este la nos dice especifica un radio bien a ver ¿a qué tiempo es que hay por diámetro si tú deseas? vamos a decir un radio a ver de 20 enter y ahora lo siguiente que voy a elegir es digamos el radio es un radio es un radio como una sección transversal que se va a aplicar a lo largo del círculo yo voy a dejarle a ver en sí no mucho creo 2 enter mira mira lo que se ha creado visual conceptual ¿si? después lo que te decía es como una rosquilla ¿no? tal vez como un anillo o bueno ahora voy a poner vista en planta ¿si? voy a crear aquí un círculo de radio 20 ¿ya? y este círculo voy a cambiar el color para que tú puedas notar ¿cómo se crea esto? ¿si? a ver vamos a crear entonces 2 puntos central sería este radio ¿cuánto te dije? 20 un diámetro de total 2 y mira a ver aquí si lo roto un poco ahí está ahí se logra ver la línea roja ¿verdad? si se logra ver la línea roja ¿ya? entonces te das cuenta de que ese torus o ese ese sólido se ha creado a lo largo de un círculo ¿si? obviamente se ha creado digamos el sólido de manera independiente no tiene ninguna relación con esta polilínea o con este círculo rojo solamente yo lo he dibujado para que te des cuenta de que el radio que tú ingresas es exactamente el del centro ¿ya? bueno vuelvo plan plan enter mira y ahora voy a cortar de aquí hacia aquí a ver para eso vamos a activar a ver vamos a activar todos los snaps ya no solamente cercano tal vez tangente entonces simplemente al azar yo voy a dar esto ¿cuánto mide esto? y mira mira 3.99 como te digo le he dado al azar sin snaps sin nada pero o sea se entiende que eso tiene de radio 2 metros ¿si? te recuerdas que aquí tú ingresaste un segundo radio a ver vamos a ver mira tor enter clic aquí 20 y de diámetro que había ahí de radio aquí ingresaste 2 ¿no? entonces ese 2 es el que se aquí es el valor que entonces que se ha colocado aquí ¿ya? bien entonces ya entiendes como funciona este comando ahora pasemos a algunas otras opciones que tiene este comandito mira escribimos tor enter tiene lo de 3 puntos mira punto aquí punto acá y hacia el lado agrando o hacia el lado agrando ¿si? y aquí nos pide el radio ¿no? eh vamos a colocarle tal vez 5 ¿no? rotamos esto y ahí vemos como se ha creado ¿no? en base a 2 puntos que diga 3 puntos ahora el siguiente es en base a 2 puntos como siempre voy a crear un rectángulo de 40 no nuevamente rectángulo dimensiones 40 por 20 si entonces aquí voy a crear el comando tor aquí me conviene activar el snap de medio medio de aquí ah a ver nuevamente tor dos puntos de aquí hacia aquí ahora el radio yo creo que tenga un radio de 2 y ahí está ¿si? visual visual x ahí vemos ¿no? como se está creando bien ahora vamos a crear dos polilíneas así quito el f8 ahora se hace dos líneas tangente tangente vamos a crear este tor pero tangente esto ¿si? tor enter tangente 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 este lado tangente este otro lado y coloquemos un radio de 15 ahora un gancho de 1 a ver bien entonces este es un círculo de radio 15 y el y de aquí en su sección digamos transversal de este círculo o de este de este comando de este sólido aquí se ve que hay un radio de 1 ¿ya? plan enter regresamos y vamos a pasar a una más ¿ya? vamos a pasar aquí a ver a punto aquí un radio de 20 vamos a colocarle 2 ah bueno a ver nuevamente nuevamente quería aquí revisar una opción más ya mira nuevamente 20 aquí mira aquí tiene la opción de 2 puntos para eso yo voy a crear una polilínea que mida 5 unidades ¿si? entonces nuevamente tor aquí radio 20 y ahora 2 puntos ¿si? aquí activo mi escena final para darle esta dimensión de aquí hacia aquí y mira ahora tiene un radio de 5 unidades y todo ese circuito tiene un radio de 20 veamos si hay una opción más a ver que se me está escapando tal vez 20 bueno no esta es la opción de diámetro ¿no? es decir en lugar de ingresar un radio como ingresábamos tal vez para esto radio 1 radio 2 tú puedes ingresar el diámetro bien eso ya lo hemos visto bastantes veces así que no creo que tengas dudas respecto a ello así que estas son todas las herramientas concernientes a este comando todos o todas ¿no? muy bien entonces vamos a continuar ahora con otro comando llamado suite ya este comando es muy útil para mojote tiene muchas utilidades ¿sí? ¿tú recuerdas el comando que hemos visto en el video pasado ese torus entonces este es muy similar ¿ya? mira voy a crear un trazo así así al azar voy a copiar esto voy a copiar esto aquí y aquí otro más ¿ya? ahora voy a crear aquí un círculo de radio 2 no muy pequeño círculo de radio 20 ¿ya? este lo voy a copiar lo voy a copiar y lo voy a copiar mira voy a usar el comando suite ese es el doble mira ese es el comando ¿sí? también lo encuentras creo que se lo encuentras aquí en sólido así aquí está sweep ¿ya? mira entonces sweep enter aquí te dice elige un objeto entonces yo quito este objeto ¿por qué? porque este objeto es el que yo voy a repetir a lo largo de este alineamiento es decir esto se va a usar como una sección transversal y a partir de eso se va a crear un sólido obviamente con forma de círculo porque este es un círculo obviamente ¿ya? entonces mira elijo eso enter ahora me dice elige el objeto donde tú vas a aplicar esto elijo esto y mira la línea ha desaparecido y aquí se ha originado o se ha creado exactamente la sección que aquí teníamos un círculo entonces ese círculo se ha repetido a lo largo del alineamiento ¿ya? en eso consiste esto de comando suite es sencillo mira vamos a usar este nuevamente vamos a ver otras opciones ¿ya? ese doble elijo esto enter este del alineamiento simplemente es el sentido mira voy a entrar al alineamiento aquí te dice mira aquí te pregunta si el objeto que tú y esto porque quiero que este objeto sea perpendicular a este para que se genere sólido ¿ya? luego a ver ¿qué opción más tenemos? porque mira si yo le doy no no ocurre nada mira voy a elegir este objeto y mira te dice que no se puede aplicar el slip ¿por qué? porque vamos a estar en una vista en el plano XY por ello es que este no es perpendicular a ese otro ¿ya? ese doble elegimos esto enter alineamiento vamos a darle bueno y eso está bien aquí ahora veamos a ver lo que es punto base mira entonces vamos punto base ¿sí? especifica un punto base vamos a especificar a ver un punto cercano a este círculo mira vamos a poner aquí tal vez esta esquina clic ¿ya? entonces mira ahora voy a seleccionar este alineamiento y mira recuerdas que ambos son copias ¿verdad? ambos elementos son copias es por ello que ambos deberían ser exactamente iguales a ver voy a copiar este o si no a ver voy a retroceder y voy a crear un duplicado de esta línea para ver exactamente ese cambio ¿ya? esta línea va a ser de color rojo y la de blanco ¿ya? entonces nuevamente sweep podemos presionar aquí si deseamos elegimos esto enter punto base como te decía una esquinita aquí ¿ya? se me ocurre esto y ahora voy aquí mira escape aquí te das cuenta que la línea roja está a un lado ¿verdad? entonces ese ha sido el punto base para crear todo este todo este sólido cosa distinta que ocurría aquí porque aquí se parte del centro ¿ya? esa es la diferencia bueno esa es la utilidad que tiene eso de punto base vamos a regresar la vista a ver a ver aquí bien entonces no solamente se puede aplicar un círculo ¿no? mira supongamos que yo quiero aplicar un rectángulo así se me ocurre ¿ya? entonces este rectángulo que voy a hacer sweep y doble elijo esto y simplemente la línea y mira ¿sí? de esa manera tú puedes crear un sólido en base a una sección y como te digo tú puedes dibujar la sección que tú quieras simplemente aplicar sweep aquí y ya y ya está bien esas son las herramientas más importantes de este comando sweep ¿ya? como tú has visto es un comando bastante sencillo bastante práctico elegir un elemento y luego el alineamiento por el cual se va a repetir esta sección ¿no? o este dibujo sección bien vamos a ver ahora un comando que te permite editar estos sólidos bien pero para esto es importante tener en cuenta cómo funciona este comando extrude ¿ya? mira vamos a aplicar aquí un un rectángulo ¿sí? así ext enter elijo esto enter y mira solamente aquí presiono una altura o más hecho elijo una altura tal vez 20 15 y mira de esta manera funciona el comando extrude a manera general luego vamos a verlo a más profundidad ¿ya? pero mira es necesario conocer cómo funciona este extrude para ver esto de editar sólidos mira voy a la opción de solid edit es el comando solid edit bien aquí yo puedo editar una cara o sea si hablamos de un sólido esta es una cara esta es otra cara y esta es otra cara aquí de igual manera esta es una cara esta es otra esta es otra otra y aquí también hay otra y abajo también hay otra entonces eso te permite que face luego edge corresponde a esta línea a estas líneas ¿ya? los lados digamos y bueno los demás no son tan importantes basta con estos dos porque con esto puedo hacer muchas cosas mira vamos a darle a face mira aquí en face tú puedes elegir la opción de extrude que tú has visto hace un momentito mira voy a hacerle extrude ¿ya? voy a elegir esta cara de aquí arriba mira yo acerco mi cursor aquí arriba clic y mira cómo se ilumina esa superficie luego presiono enter ahora presiono especifico una altura yo voy a ponerle a ver 10 especifico un ángulo para la intrusión y voy a ponerle 0 y mira como te digo esos de extrusión vamos a hacer esos extrudes ahora también quiero explicarte que o sea para digamos editar estas cosas estos sólidos que diga hay otro comando también muy empleado que es el conocido press pull esa es mi opinión incluso es mucho más práctico que este pero aún así quiero que veas que con este solid edit se puede cambiar eso bien mira vamos a ver ahora solid edit ahora vamos a la opción de mover ya mira voy a elegir a ver esta cara esta cara enter punto de desplazamiento segundo punto de desplazamiento hasta aquí y mira mira lo que ha pasado toda esta cara se ha movido desde aquí que estaba hasta aquí y mira este es el resultado presiono así no puedo poner undo que se hace retroceder ya luego que más a ver comercialmente eso es mover mover esta cara moverla como entonces desplazarla nada más ahora otra opción también importante es el offset el offset es muy parecido mira offset voy a elegir esta cara si enter especifico una distancia a ver puedo hacer clic o que también puedo agregar aquí la distancia no voy a ponerle 20 será mucho 10 y mira esta cara se ha separado 10 unidades eso ha sido un offset si retrocedemos bien ahora que más podemos hacer a ver esto es simplemente offset o sea crear una copia es muy parecido a desplazar pero más yo más te recomiendo que uses la opción de mover que offset bien ahora vamos a la opción de delete ¿no? mira puedo elegir borrar esta cara ah bueno en este caso como es un sólido ya construido bueno bueno si tuviésemos más bien una superficie que es lo que vamos a ver mucho más adelante ahí se podría se podría borrar ¿ok? y en este caso no, no se puede borrar por esta terminal de delete ahora mira la opción más importante más interesante es el color mira tú sabes mi opción escape elijo esto mira yo le puedo darle un color así como está ahora puedo darle rojo pero todo es de color rojo todo pero yo ¿qué pasa? yo quiero que esta cara de aquí sea de un color y esta otra cara otro color es lo que vamos a lograr ahora a ver vamos a presionar control z bien entonces solid edit entonces yo quiero superficies ¿no? caras eh color entonces yo quiero a ver este de aquí solo esta cara mira como ha cambiado enter y mira aquí aparece la paleta de colores yo quiero un color verde y mira ahora vamos a ver a otra esta color magenta se me ocurre a ver ahora otra vez color la de aquí arriba enter quiero amarillo enter enter escape visual conceptual y mira o visual realistic ¿sí? así se pueden cambiar las caras de una superficie como todo esto también se puede elegir todo y cambiar pero vas a cambiar todo el sólido no no pero ¿qué ocurre si yo quiero solamente las caras? entonces yo usaría este comando ¿ya? a ver ahora vamos a ver solid edit nuevamente a ver vamos a ver una opción más mira algunas opciones más mira face vamos a ver a rotar mira elijo esta cara enter ahora especifico un eje por el cual voy a rotar dice especifica un eje entonces hago que es aquí el segundo punto este quiero que sea mi eje y a partir de eso yo voy a crear una rotación mira yo voy a escribir aquí puedo ingresar un ángulo mira puedo escribir tal vez se me ocurre 45 enter y mira o sea de aquí hacia aquí hay un ángulo de 45 recuerdas que esto antes era como un cubo entonces ahora tiene aquí una inclinación de 45 grados y se ha creado esta esta pequeña variación digamos de la superficie si a ver veamos que más tenemos solid edit ah bueno aquí estamos entonces vamos a ver aquí retroceder ya quiero que se regrese como estaba antes a ver aquí tenemos noción de material ya esto de material también corresponde casi a los últimos cursos a los últimos que diga temas o sea mira a pesar de que o mejor dicho además de que podemos darle colores también podemos darle algún algún tema en especial o alguna textura ya como por ejemplo supongamos que esto es madera entonces el autocad tiene algunas texturas propias para señalar madera entonces eso hace referencia a esto de material ya como te digo esto vamos a verlo mucho más adelante vamos a elegir esto vamos a ver si se puede hacer ahora y un material a ver bueno aquí me pide ingresar el nombre del material bien como te digo para eso aparece toda una paletita de materiales con el nombre o sea son grandes materiales son muchos materiales que se puede elegir si bien ahora vamos a regresar la vista a esta vista 2D y aquí voy a hacer un pequeño cambio de las esquinas mira hit ahora puede ser la opción de edge mira edge y ahora yo voy a elegir un voy a cambiar voy a cambiar de color voy a cambiar el color de un eje mira si pongamos este de aquí a ver a ver nuevamente a ver estos dos elegidos mira le doy enter voy a darle cian y mira a ver nuevamente color tal vez a este y a este de arriba enter tal vez magenta y estos dos han cambiado si a ver yo le doy visual conceptual a ver visual conceptual bien aquí no se logra visualizar las esquinas como cambian los lados que digan pero sin duda en visual 2D aquí se logra visualizar si bien como tú has visto esto de editar sólidos requiere que tú conozcas un poco de lo que es extrude algunas otras herramientas que vamos a ver más adelante y también quiero recordarte nuevamente que si tú quieres modificar estos sólidos hay un comando el cual es press pull ese es mucho más práctico que este comando solid la verdad esto es solid yo solamente lo usaría para cambiar colores de las superficies y tales materiales es decir quiero que esta cara tenga un material diferente entonces lo configuro quiero que esta cara tenga un un color diferente entonces yo uso este comando yo lo uso de esa manera si como te digo el press pull tiene más opciones para esto que vamos a ver más adelante ahora para terminar esta sesión vamos a ver algunas tres herramientas bastante prácticas para el manejo de superficies o sólidos que digo bien para esto primero que nada yo voy a crear un box mira clic aquí aquí y doy una altura al azar ahora yo voy a crear una esfera ya SPH si no me equivoco ahora aquí mira voy a darle ese tamañito ya voy a cambiar la vista visual X para que veas que ambas bueno que efectivamente la esfera se ha creado a partir de la esquina ya ahora yo voy a crear una copia de esto aquí y aquí mira vamos a ver estas tres opciones de mira unión digamos resta e intersección ya mira vamos a elegir primero vamos a la opción de unión aquí tú puedes escribir unión ¿no? enter me dice elige los objetos yo quiero estos dos objetos mira enter y mira ahora todo es un conjunto mira es como si se hubiesen unido cambio aquí mira es un elemento separado aquí es otro cambio aquí todo está unido la verdad estos botones son muy muy sencillos mira pasemos al siguiente mira vamos a pasar subtract sub subtract enter ¿sí? elijo los objetos elijo los objetos enter ahora elijo un objeto este enter a ver a ver a ver nuevamente subtract subtract esto enter allá ahora sí a ver nuevamente subtract aquí manda el clic que yo haga primero es decir yo quiero a este cubo quitarlo enter siguiente la esfera enter y mira ¿sí? vamos a copiar este una vez más para que veas aquí va a ser lo contrario subtract entonces yo quiero yo quiero quitarle a este yo quiero desaparecer el cubo ya entonces mira primero su especie inicial ahora mi solo inicial sería mi esfera luego enter luego este cubito enter y mira esa es la diferencia entre ambos primero yo he elegido aquí el cubo enter luego la esfera enter aquí ha sido al revés primero la esfera enter y luego el cubo enter si te das cuenta el primer clic o el primer elemento que yo haga es el que va a permanecer y el segundo elemento que yo haga clic es el que se le va a quitar como te das cuenta bastante sencillo como te digo bien pasemos al último mira el último solamente es intersección mira clic intersección selecciono objeto selecciono ambos enter y mira entonces como resultado tengo la intersección entre ambos obviamente aquí sé que la intersección sería la parte de la esfera que está dentro del rectángulo del cubo que digo y efectivamente es esa parte esa es la intersección bien obviamente esto se puede hacer entre más sólidos ¿no? pero en este caso me basta que tú entiendas cómo sirven y cómo ya puedes tú aplicarlas sencillo si este video te gustó recuerda suscribirte a este canal de YouTube darle like a este video compartirlo eso me ayuda bastante para continuar con todo esto también recuerda que si tienes alguna duda respecto a estos cursos puedes escribirme a las redes sociales que estarán en la descripción de este video o tal vez simplemente dejarlo en los comentarios muy bien yo soy Juan Carlos y te veré en un próximo video